Esa mejor parte de que tú puedes sonreír aún cuando me digas todo lo que no lo deseas, porque el ser feliz es una decisión personal. Con alegre y gozo, dice yo, canta, ay, yo me alegra, ay, yo me alegra, ay, yo me alegra, vamos a dar este Dios a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios del pueblo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Voy a enseñar un poco más a la iglesia, dice así, hoy día, Jesús está aquí. Y cuando le estamos aprendiendo de qué pasa con los hermanos Dios, dice que el fuego santo, eso representa al Espíritu Santo de Dios, el fuego santo ha comenzado a descender. Y hay una declaración, dice, no hay tristeza que amane. Cuando usted dice que está alegre de Cristo, no hay tristeza que aguante. Y lo que promueve la tristeza son demonios, espíritus malignos. Entonces dice, demonios vienen y el fuego santo sigue cayendo y hace a la iglesia subir. La iglesia no nos va a quedar atrás. La iglesia tiene el progreso de Dios que siempre va a ir adelante. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!